El proyecto de colojar geotextiles, también conocidos como ballenas, para detener la erosión de las playas colocados por el Hotel Grand Hyatt Playa del Carmen, está destinado al fracaso, así lo aseguró el secretario de la Cooperativa Turística Mar Caribe, José Gómez Burgos. Aunque la colocación de estas estructuras en la orilla de la playa para frenar la erosión cuenta con los permisos de Semarnat y es vigilado por las autoridades municipales, fracasará como lo han hecho los proyectos anteriores. Hemos visto estos hoteles aquí del área donde estamos a hacer múltiples proyectos, desde antes del objetivo, habrán desarrollado unos 400 por allá, vinieron especialistas e hicieron varias pruebas, al final de cuentas ninguna de esas fructificó porque aquí hay un gran y esta plataforma, esta cosa tiene algo muy especial, son sus corrientes, es la forma en que se encuentran ahorita los dos muayos. El líder de los prestadores de servicios náuticos y pescadores aseguró que se requiere un proyecto integral para poder frenar la erosión de las playas, de lo contrario cualquier acción que realicen de manera individual cada hotel serán meros paliativos. Creo que se necesita un proyecto más integral, ese es como un hecho aislado, haz de cuenta que ante esa amenaza tires una roca enfrente de él, pero realmente no habrá más cambio, cambio, no habrá más cambio porque todos los otros agentes, los que intervienen en este proceso están en su actividad diaria. Y desde luego que me llamó mucho la atención porque desde el año pasado habían emitido un aviso de ese proyecto, que iban a ser una barrera artificial. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.